Hola, hola, hola a todos, hola amigos, feliz tarde, feliz noche, no sé en qué horario están donde están ubicados ustedes en estos momentos acá en Colombia, son las 5 y 10 pm, gracias Darío por tremenda presentación, gracias a todos los líderes, recuerden que estamos en vivo disfrutando el momento, me fascinan este tipo de eventos virtuales que sean en vivo porque puedo conectar con el presente, un evento pregrabado también es muy potente, pero cuando me enteré que este evento iba a ser en vivo, de verdad que sentí como un fresco, recibí como un aliento de más para poder aceptar esta invitación, esta cordial invitación que para mí es un honor, no es primera vez que estoy con muchos de ustedes, ya hemos estado de manera presencial en algunas de sus ciudades, en la Argentina y en otros países, seguramente si estás conectado de cualquier país de América Latina, ahí ya estuve viajando, ahí ya estuve hablando de emprendimiento, ahí ya estuve tocando corazones, ahí ya estuve hablando de lo que ha sido toda esa historia durante 8 años de fracaso, 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 irse convirtiendo en una vida de éxito, en una vida de opciones, en una vida de oportunidades y de todo eso amigos es lo que vamos a hablar en este seminario virtual, de todo esto que hay que hacer, que tenemos que hacer para lograr una gran, pero gran recompensa. Cuando nos damos cuenta la recompensa que hay al frente de nuestro trabajo, es cuando el trabajo se vuelve sencillo, cuando te enfocas nada más en lo que hay que hacer, miras obstáculos y piensas, hoy domingo, hoy domingo conectarme a un seminario virtual, no, hoy domingo es para mi familia, hoy domingo es para ir a cine, hoy domingo es para ir a comer helado con mi pareja, hoy domingo es para sacar a pasear el perro, sí, 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 está bien, son cosas que se pueden hacer un domingo, pero también lo puedes hacer en lunes, también lo puedes hacer en martes, también lo puedes hacer en miércoles, y posiblemente si no tienes la posibilidad de hacerlo cualquier día de la semana, es porque con urgencia tienes que desarrollar este proyecto de manera profesional. atención amigos, de manera profesional, no es hacer Amway, es hacerlo de manera profesional, no es intentarlo, no es solamente desearlo, es hacerlo, y hacerlo mediante qué, hacerlo mediante valiosa información, ante valiosas experiencias ajenas también, y todo este seminario, todos estos seminarios, todos los eventos que organiza su equipo de apoyo, todo el evento que hace su liderazgo y que gestiona su liderazgo, está llevado solo a un objetivo, y es a que te entrenes para que vayas y coloques en práctica todo lo que has aprendido. Un ejemplo claro, yo lo he hablado en muchas tarimas del mundo, es que Lionel Messi, Lionel Messi, que estamos en noticias boom acerca de Lionel Messi, y hablo mucho de Lionel Messi porque me fascina verlo jugar, pero me fascina más verlo jugar que verlo en el camerino. Lionel Messi, Lionel Messi, ahora mismo se hace profesional, se hace mejor del mundo, se llueven las noticias de Lionel Messi, no por cuánto ha aprendido en el camerino, sino por cuánto ha puesto el trabajo en la cancha, cuánto ha accionado, claro que aprende a hacer estrategias con su técnico, con su equipo, en el camerino todo es fácil, y hoy en este preciso momento, siendo domingo 22 de agosto, tú estás en el camerino, tú estás digamos en el momento fácil, pero ¿sabes qué? Recién acaba el seminario y puedes dar un plan, recién acaba el seminario y puedes comercializar un producto, recién acaba el seminario y puedes pasar a la acción. Los goles solo se hacen en la cancha, se preparan, se gestionan desde el camerín, pero el gol se hace en la cancha, el plan se da en la cancha, el auspicio se provoca en la cancha, los resultados se provocan en la cancha, de esto es lo que quiero hablarles amigo, imagínate, tú sacas de tu tiempo, de tu valioso tiempo, yo saco de mi valioso tiempo, tengo como a unos 15 metros a mi hijo de 14 meses, que me fascina pasar 24-7 con él, hoy en día pues qué maravilla poder estar aquí impactando vidas alrededor del mundo, teniendo las comodidades de la casa, está bien, porque como empresarios nos adaptamos, entonces imagínate, tú estás en tu casa, en tu trabajo, estás en tu sala, en tu comedor, en tu habitación, no sé en qué punto estás, no sé si estás acostado, no sé si estás sentado, no sé si estás de pie, lo que sí sé es que estás conectado en este evento, yo lo que te sugiero es que si ya estás sacando el espacio para estar acá conectado, nutriendo tu capacidad empresarial, yo lo que te aconsejo es que te desconectes del resto, del resto que no te va a aportar en este momento, ya has sacado el espacio, ahora conéctate a un 100%, por qué, posiblemente no vas a llevar a la acción todo lo que voy a decir, ni siquiera yo soy capaz de hacerlo, posiblemente no vas a ejecutar ni siquiera el 50% de lo que vas a aprender hoy, o posiblemente no tomes todos los mensajes en el momento, sin embargo, puede que una sola cosa que empieces a, por medio de estas recomendaciones que vamos a tener en el seminario, comiences a aplicar, de repente podamos ver un cambio positivo en tu negocio, de repente puedas ver el siguiente mes un buen cheque, de repente puedas tener más clientes, de repente puedas liderar grandes equipos, de repente se te pase la pereza por construir algo grande en la vida, de repente tomes acción a partir de ahora, con algún mensaje que va a venir por ahí en el aire, por lo tanto es importante que estés conectado el 100% del evento, el 100%, en estos momentos yo estoy conectado el 100% en este evento, no tengo WhatsApp, no tengo Instagram, en este momento estoy contigo, porque yo sé que tu tiempo es valioso, porque yo sé que tus sueños son valiosos, porque yo sé, porque he estado durante 8 años sumergido en este tipo de eventos, lo que se aprende, que aunque no lo llevemos todo a la práctica, con algo que llevemos a la práctica, empezamos a notar cambios, me pasa con la lectura, yo me puedo leer un libro de John Maxwell, un excelente líder, muy reconocido a nivel mundial, y yo me lo leo, pero no soy capaz de aplicarlo todo, inclusive el mismo John Maxwell lo dice en sus libros, ni siquiera yo, que hago los libros, que me sé la información, puedo aplicar un 100%, entonces no te quedes pensando que no te va a funcionar el negocio, porque no recordaste cierta parte del seminario, eso también te va a pasar en la lectura, te va a pasar escuchando una videoconferencia empresarial, no, no tienes que hacerlo al 100%, pero sí tienes que aplicar algo de, para que tu inversión hoy, que fue financiera, que fue de tiempo, que fue inversión también me refiero a que posiblemente era la fiesta de tu sobrino de cumpleaños, y dijiste no, porque tengo algo importante para construir futuro, tu sobrino, tu primo y tu hijo son claro que importantes, pero en este momento te vas a conectar a una información, para empezar un nuevo aprendizaje, que te va a dar como resultado un mejor futuro, mejor futuro para qué, mejor futuro para pasar más tiempo con tu hijo, mejor futuro para darle mejores regalos al sobrino, mejor futuro para darle una mejor luna de miel a tu esposa, mejor futuro para darle un mejor regalo de cumpleaños a tu esposo, mejor futuro para qué, para dar una mejor educación a tus hijos, una vida digna a tus viejos, no lo sé, pero por qué recalco tanto esto amigos, porque en un mundo que se volvió virtual, en un mundo que cada vez toma más fuerza virtual, obviamente los distractores están más, más cerca de todos nosotros, no sé dónde tienes tu dispositivo, pero el mío dice que van ocho minutos hablando de enfoque, porque si no te enfocas, nada va a funcionar, porque si no te enfocas, no puede evolucionar algo grande que estés haciendo, quiero hablarles en esta primera parte de la información como herramienta, y quiero compartir pantalla con el permiso acá de producción, voy a compartir pantalla, y espero que en estos momentos se esté proyectando una pantalla que diga la información como herramienta para tu éxito, tengo que decirlo porque hace poco me pasó en un evento, que duré hablando 40 minutos de una presentación que yo pensaba que estaba proyectando, pero a la final la gente quedó, pero no sabemos a qué te estás refiriendo, y tuve que hacer luego un resumen, espero que en estos momentos se esté proyectando esta pantalla amarilla, que dice la información como herramienta para tu éxito, claro es importante la información, por eso es que es importante el libro, por eso es importante este evento, porque en este evento, recuerda, estás en el camerino, estás en el salón de clases, no estás en la cancha recibiendo el golpe, la patada en el tobillo que le dan a Lionel Messi, el empujón, el codazo, todo eso que lo formó como uno de los grandes futbolistas de la historia, amigos, de la historia, pero se hizo fue en la cancha, en la cancha, ahora lo que aporta y lo que damos en la cancha, es lo que tenemos en nuestro interior, ahí es donde entra la información, entonces quiero decirles esto, la información, espera que no me está pasando, creo que ya, la información, un negocio incluyente, si eres nuevo, esta información te va a caer de perlas, si eres, ya llevas seis meses, un año, pues es bueno volver a reforzarlo, y si ya llevas ocho años, cinco años, como yo, pues por qué no reforzarlo más, al fin y al cabo acá están conectados tus invitados, quiero contarte cómo empecé el negocio, empecé sin dinero, tú empezaste sin dinero, sin ahorros, cuando te dijeron, ven, es un negocio que aunque se invierta poco, pues como todo negocio en el mundo hay que invertir, tú tenías ahí el dinero para empezar, con la recomendación que te dijo tu equipo de apoyo, yo no, no sé tú, yo no, lo que yo vi, fue una gran oportunidad al frente mío, a mí me dijeron que con este proyecto de negocio, podrían unos meses duplicar, triplicar, o cuadruplicar mis ingresos en el empleo, y a mí me parecía tan increíble, porque yo sabía cuánto ganaba mi jefe, y mi jefe nada más ganaba tres meses, tres veces más que yo, entonces yo decía, como yo, un ser humano común y corriente, que vengo de escasos recursos, que fui al colegio, a la escuela pública, al colegio, a la universidad, a intentar cambiar una historia, y luego de tantos años de estudio, me encontraba ganando 220 dólares al mes, trabajando nueve horas al día, ¿cómo es que alguien me quiere contar un negocio, y me dice que puedo ganarme mil dólares en los primeros meses? Fue difícil de creer, mientras conseguía la información, con información, cuando yo descubro que hay personas, que sin talentos, sin dinero, y sin experiencia en negocios, fueron capaces de construir, lo que a mí me estaban diciendo, yo me hice la pregunta, ¿por qué no yo? Es cierto, tenía bajo tu estima, bajo nivel de merecimiento, buscaba siempre lo más barato, para poder sobrevivir, porque ganaba muy poco, no tenía sueños grandes, es cierto, pero había esto de fe, nada más esto, no, no era el hombre con la fe más grande del mundo, nada más esto, y esa fe fue incrementando, a medida, que iba obteniendo más información, entonces empiezo sin dinero, empiezo sin tiempo, porque trabajaba de 7 de la mañana, a 6 de la tarde, en las noches acostumbraba a conectarme, a un objeto, que se inventó el hombre, que se llama televisor, veía telenovela, reality show, y así se me pasaba el día, ¿qué hice cuando ingresé a este proyecto? Dejé la televisión, porque mi empleo no lo podía dejar, porque si dejaba mi empleo, pues de qué iba a vivir, entonces, empleo, más, proyecto de negocios de Amway, igual a resultado, cuatro meses después, puedo generar cuatro veces más, lo de mi empleo, y es ahí donde decido renunciar, decido renunciar, porque yo realmente, no quería mi empleo, ahora, tú quieres tu empleo, consérvalo, necesitas tu empleo, consérvalo, lo que pasa, es que yo estaba en mi empleo, por necesidad, y no por gusto, por eso puse acción masiva, por eso puse enfoque necesario, y en cuatro meses, pude calificar al nivel de plata, que en mi país Colombia, son unos ingresos, bueno, para ese entonces, de unos mil dólares al mes, y yo me ganaba 220, entonces, quiero que entiendas, no necesitas renunciar a tu empleo, ni a tu gimnasio, ni a tu, no sé, ni a tu yoga, ni a la clase de guitarra, no, puedes hacerlo paralelo, y por eso, lo llamo un negocio, incluyente, no tienes mucho tiempo, tienes hijos, estudias, vas al gimnasio, etcétera, en el poco tiempo que tengas, lo puedes hacer productivo, claro, si le entregas más tiempo, puedes obtener resultados más rápido, pues es obviamente, si entrenas más, actúas más, colocas más acción, pues obviamente, puedes acelerar los procesos, pero hay personas, que yo conozco, que de verdad, les queda complicadísimo, madres, cabezas de hogar, dos hijos, o tres hijos, que sacar adelante, tienen que trabajar, alistar la lonchera, llevarlos al colegio, etcétera, yo comprendo, que es un caso diferente al mío, yo por lo menos, salía a las seis de la tarde, en trabajo, y podía seguir trabajando, en el negocio de Amway, hasta las nueve, o diez de la noche, pero hay personas, que tienen el tiempo limitado, pregunta, pueden hacer el negocio, y yo sé que acá hay conectadas, un ejemplo como ella, yo sé que acá hay una mamá, que quiere sacar a sus hijos adelante, que a veces, en un punto de su vida, se sintió sola, que a veces, pensó que no tenía rumbo, ni esperanza, y encontró en el negocio de Amway, esa esperanza, ese equipo, que la iba a apoyar, la iba a enseñar, y le iba a mostrar, que sí, es posible, sin experiencia, también empecé sin experiencia, o cuántos negocios, exitosos, o no exitosos, habías tenido, antes de entrar a Amway, yo ninguno, ni exitoso, ni no exitoso, ni nada, mi papá empleado, mi mamá empleada, lo que yo aprendí a hacer, fue a buscar un empleo, a querer buscar una jubilación, una pensión, pero muy cortada, muy cortada, me di cuenta, que en mi país, por lo menos, ya era un mito, hablar de una jubilación, ya, 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 ya es muy notable, ya, ya, ya no nos comemos el cuento, decimos en Colombia, por lo tanto, en vez de depender, del gobierno, del jefe, o de lo que sea, yo preferí, emprender, porque cuando decido emprender, siento que empiezo, a recuperar mi autoestima, empiezo, a darme cuenta, que me vuelvo dueño, de mis decisiones, que no tengo que pedirle, permiso a nadie, y no sé para ti, cuánto, es valioso, esto que acabo de decir, pero que tú, así seas mayor de edad, porque a veces crees, que por ser mayor de edad, y por tener una cédula de ciudadanía, DNI, como se llame en tu país, tú dices, ya soy un adulto, no sé, hay que, tal vez, sentarnos a analizar, lo que significaría, ser adulto, el adulto, es responsable, por lo menos, de sí mismo, y yo conozco, muchos adultos, que todavía dependen, de papá y mamá, o de cualquier otra cosa, y yo digo, es que no está en la edad, porque yo conozco, jóvenes de 14, 15, 16 años, que ya, por lo menos, son dueños, de sus decisiones, de su emprendimiento, y contrario, a pedir a sus padres, dan a sus padres, y yo digo, este le falta la edad, porque adulto ya es, conozco gente muy mayor, que todavía depende de otro, y conozco jovencitos, jovencitos, que ya dependen de sí mismos, entonces no está en la edad, entonces no está en la experiencia, y entonces no está en el tiempo, y entonces no está en el dinero, que tengas, para hacer de tu vida, una vida de completas decisiones, está en tu decisión, construir una vida, donde seas dueño de tus decisiones, vamos a repetirlo, es tu decisión, construir, y ahí donde viene el hacer, no es, yo decido, y quedarme estático, no, es, yo decido, construir, una vida, donde yo sea, donde tú seas, el dueño, de tus decisiones, ese sería el resultado, deseo, acción, resultado, tiene mucho que ver la información, claro que sí, miremos características, del negocio que tú y yo hacemos, ahora, si tú estás acá conectado, y todavía no estás haciendo el negocio, a lo mejor, y esta lámina te sirva, como información, para llenar ese vacío, de información que tienes, y te sirva, para tomar una decisión acertada, cuál es la decisión, que yo considero acertada, la decisión que yo considero acertada, sin temor a equivocarme, es hacer el negocio de Amway, ahí donde estás, en el punto, en la ciudad del mundo, donde estés, ahí donde estás, lo que yo recomiendo, como emprendimiento, para empezar a crear, un patrimonio, unos ahorros, para empezar a crear, un sistema empresarial, es el negocio de Amway, no es ni siquiera, la industria, el network marketing, la que yo recomiendo, yo recomiendo exactamente, el negocio de Amway, y por qué te lo recomiendo, quiero que, quiero que encontremos lógica, en lo que habla, la lógica es, que llevo ocho años, desarrollándolo, viendo como crezco, personalmente, financieramente, socialmente, como crece mi liderazgo, como crece mi influencia, y como crece la cuenta bancaria, no solo he visto en mí, sino lo he visto, en las personas de mi equipo, inclusive de otros equipos, ajenos al mío, con los que mantenemos, excelentes relaciones, entonces, si yo veo, un fruto en mi mano, y empiezo a ver el fruto, en la mano de otros, sería ilógico, que no te recomendara esto, ahora, lo recomiendo, por encima del resto de cosas, porque esto es lo que yo, más sé hacer, y hace ocho años, no tenía idea de esto, y hace seis años, califique al nivel de Esmeralda, y hace cinco años, califique al nivel de Esmeralda, fundador, entonces, empezamos a ver, crecimiento financiero, crecimiento empresarial, influencia, una vida mejor, mi hijo de catorce meses, nace en un mundo, completamente diferente al mío, él ve el nevecón, él ve un nevecón, él ve una cocina gigante, él ve un condominio, un lago de pesca, él ve, él ve abundancia, abundancia que él no ha construido, sus padres la han construido, abundancia que él también va a aprender a construir, porque sus papás lo han construido, no es solamente dejarle a él las cosas, cuando faltemos, es dejar en él, en él, en él, en él, en él, los valores, y los principios de éxito, que tú y yo empezamos a desarrollar desde ya, y no los vas a desarrollar en dos días, ni en una semana, pero dos días y una semana, sí son necesarios, para que sigas avanzando, y los desarrolles, características del proyecto que tú y yo hacemos, baja inversión, yo no tenía el dinero, pero lo conseguí, ¿por qué pude conseguirlo? Porque había una recompensa muy grande al frente, y yo dije, no tengo para empezar ese proyecto, pero puedo conseguirlo, porque de verdad que cualquiera puede conseguirlo, yo empecé este proyecto con 300 dólares hace 8 años, no los tenía, pero vi que había algo grande, ahora, con cuánto lo vas a empezar tú, si no has empezado, con lo que te recomiende la persona que te invitó, ahora, si ya estás en el negocio, pues ya, ya pasaste por ahí, ya empezaste tu negocio, lo tienes en marcha, y estás construyendo una gran empresa, para ti y para tu familia, alcance global, mira la oportunidad que tenemos, puedes estar en la Argentina, o puedes estar en Uruguay, o puedes estar en Colombia, y puedes empezar a facturar en otros países, y en otras monedas, pregunta, una panadería, es un negocio que funciona, claro, la gente come pan, la gente compra el pan, la gente consume el pan, pregunta, ¿cuánto te costaría hacer la panadería en tu barrio, y cuánto te costaría montar una sucursal en Costa Rica? ¿verdad que bastante dinero, y ante todo lo dinero, riesgo, ¿sabes cuánto vale montar una sucursal entre comillas, o expandir tu negocio sería la manera más acorde a nombrar esto? Si quisieras expandir tu negocio a Costa Rica, si no lo has hecho, nada más tienes que encontrar a alguien en Costa Rica que quiera emprender contigo, él mismo hace su inversión, y tu negocio ya se expandió en diferentes territorios, características, ingresos desde el primer mes, James, pero yo conozco a alguien que entró y no tuvo ingresos el primer mes, ok, yo también conozco varios, pero también conozco los que colocando el trabajo y la acción empiezan a generar ingresos desde el primer mes, cuando no provoco ingresos, cuando no provoco resultados, cuando no haces nada, y no te estamos invitando al negocio de Amway para que no hagas nada, te estamos invitando al negocio de Amway para que te hagas libre, viajes el mundo, construyas un sistema empresarial, crezcas empresarialmente, y todo eso tiene que ver con entrar a la cancha, con colocar la acción, características de nuestro negocio, un impacto social, hace unos 4 o 5 años, yo recuerdo ya era Esmeralda, sacamos un programa aquí en Amway Colombia, para dar a familias necesitadas, unas casas prefabricadas, se entregaron unas 4 o 5 alrededor del país, nosotros tuvimos la oportunidad de construir una casa, para una familia en el norte de nuestra ciudad, de escasos recursos, y fuimos allá a construirla nosotros mismos, los libros Esmeraldas y Diamantes de mi ciudad, ¿sabes cómo veíamos los ojos de esa familia? una familia que no tenía nada, una parejita que tenía como 4 o 5 hijos, que lo único que hacían era sonreír, con esos ojos llenos de lágrimas, de agradecimiento, porque una compañía llamada Amway Colombia, los estaba teniendo en cuenta, y quería aportarle valor a sus vidas, y allá estábamos los líderes de Amway, en pleno sol, con casco, gafas y guantes, pintando, subiendo módulos, ¿por qué? porque no solo es facturar, estás impactando a nivel social, nada más te quiero nombrar esto, porque esta información es relevante para muchos, aunque para otros no, y te lo digo porque yo estuve ahí, cuando yo ingreso a este negocio, realmente el impacto social, yo lo que tenía que impactar era mi bolsillo, yo lo que tenía que impactar era mis deudas, matarlas de raíz, pero poco a poco te vas dando cuenta, que hay muchas cosas más allá del dinero, que hay muchas cosas más allá del reconocimiento, y es poder sacarle lágrimas de felicidad a otro, es poder sacarle sonrisas de felicidad al otro, y ¿sabes dónde lo aprendí? en el negocio de Amway, porque hace ocho años, si me hablaran de esto, yo diría, qué ridículo, ya se colocaron románticos, pero cuando solucionas tu vida financiera, cuando has construido algo de valor, cuando no solo te da valor a ti, sino impacta a otros, todo empieza a verse diferente, la perspectiva que tienes de la vida es diferente, productos de calidad, acaba, yo sé que la mayoría están en Argentina, yo sé que acaban de tener la apertura, de su producto Excess, que hablando de Excess, les pido un permiso por favor, yo sé que muchos tienen una Excess en la mano, y están sintiendo ese sabor delicioso, nos acaba de llegar Toro Baja a Colombia, ustedes creo que tienen arándano, uva, y vemos un producto de calidad, vemos la primera bebida energizante, sin azúcar y sin carbohidratos, de entrar a Colombia, y decimos, carajo, es que Amway casi que lo está haciendo todo por nosotros, te da las plataformas, te da las herramientas, te coloca al frente un plan de incentivos, que ninguna otra compañía tiene, y te coloca productos de calidad al frente, y no sólo de calidad, sino productos de consumo masivo, y reposición constante, productos que son necesarios, con pandemia y sin pandemia, productos que son necesarios, cuando tienes trabajo y cuando no, productos que son necesarios, cuando hay escasez, o cuando hay abundancia, productos que son necesarios, en el estrato más alto de tu país, y en el estrato más bajo de tu país, productos que son necesarios, para cualquier raza, productos que son necesarios, para el que le va al River, o para el que le va al Boca, para el que le va al San Lorenzo, para el que le va al Gimnasia, para el que le va al Barça, para el que le va al Milan, para el que le va al Chelsea, para el que le va a Egan Bernal, para el que le va al que sea, productos que son necesarios, para toda la persona que respire, y por qué hago tanto énfasis ahí, porque si tienes en tu portafolio, como empresario, un producto que puede encajar, en cualquier persona, Pues tienes un mercado abierto. Tienes un mercado abierto. No tienes que pensar mi vecino se aplicará pasta dental. No. Y con qué más se va a cepillar los dientes. No se cepilla los dientes con arroz. No necesita pasta dental. Ahora, si tú no le vendes la pasta dental a tu vecino, adivina qué va a pasar. Otro se la va a vender y ese otro se llama supermercado grande superficie. Ese que tú ves en cada esquina de tu ciudad y tú dices estos dueños son millonarios. Estos empresarios son reconocidos en el país. Estos son dueños de esta empresa y de esta y de esta y de esta. En vez de ponerte a fijarte en eso, ¿por qué no te preguntas y por qué son tan exitosos empresarialmente? Y muchas veces es porque tienen en su portafolio productos que encajan en cualquier casa, en cualquier persona y lo mismo que ellos tienen es lo mismo que tú y yo tenemos con una gran diferencia. Ellos sí necesitan mucha inversión. Ellos, ellos tienen muchos riesgos. Ellos tienen muchos empleados y muchas variables y muchos gastos fijos y ellos tienen muchas marcas, muchas inclusive ni siquiera son de calidad y tú tienes productos de calidad, un plan de incentivos, no tienes gastos fijos y tienes apoyo, apoyo. Cuando entras a hacer el proyecto de Amboy tienes apoyo, tienes un equipo, tienes alguien que te enseña y por eso hablo en esta última parte de la lámina de los métodos de construcción que te enseñan tus mentores por medio de una capacitación constante. Este seminario del mes de agosto no se lo inventaron ayer, tus líderes no se lo inventaron hace 15 días. Este seminario está proyectado con anterioridad y viene septiembre, viene octubre, viene noviembre, viene diciembre y los líderes ya tienen todo un cronograma y un panorama hecho, diseñado y gestionado para que tú te apalanques y crezcas. Te están colocando el pase gol, pase al vacío, estás de frente contra el arquero, te vas a dormir o vas a patear? Te vas a dormir cuando pase tu vecino o le vas a vender un producto? Te vas a dormir cuando pase tu vecina o le vas a contar una oportunidad empresarial? Qué vas a hacer con el balón? Qué vas a hacer con el plan de negocios que tienes en la mano? Qué vas a hacer con la oportunidad? Qué es lo que quieres hacer? Bueno, puede ficar en el palo, puede la persona decirte no, no quiero emprender. Ok, pero lanzaste el balón, chutaste, decimos en Colombia, chutaste, pateaste, pero no puedes saber si era gol o si no iba a ser gol. Si te quedas nada más viendo el balón, si te quedas nada más viendo. Quiero que ambos y es tan impresionante si ya todo el mundo sabe que es impresionante a mí. Todo el mundo lo sabe. Lo que no todo el mundo hace es aprovechar lo impresionante que es. Eso es lo que no todo el mundo tiene la capacidad. Amigos, un negocio con respaldo legal. Esta lámina me fascina porque yo tengo una personalidad cuadriculada. A qué me refiero con cuadriculada? Melancólica para quienes han leído el libro Enriquezca su personalidad. Yo tengo una personalidad donde todo tal vez debe ser. O sea, si ustedes vieran el estudio acá detrás de la cámara, tengo las luces en el ángulo correcto, tengo la cámara a la distancia correcta, a la altura correcta. ¿Por qué? Porque sencillamente es mi manera, es mi personalidad. Cuando me muestran el negocio de Amway, cosa que nunca me habían mostrado ni en la universidad, ni en el colegio, ni en mi casa, ni nadie lo había hecho. Yo decía tantos ingresos y de cuándo acá. Y que un equipo de apoyo y de cuándo acá, si yo sé que lo que uno encuentra allá afuera en los negocios es legítima competencia, que acá encontraba cooperación y de cuándo acá. Tuve que investigar entre mi investigación, revisé la legalidad del negocio de Amway. Y eso yo sé que no lo hacen muchos, pero para mí era necesario. Porque si yo hubiera entrado a este negocio con el miedo de que tuviera una ilegalidad de por medio, pues es más, no hubiera entrado, no hubiera entrado. ¿Sabes por qué? Porque yo vengo de barrios difíciles, porque yo sé lo que es escuchar propuestas ilegales. Yo sé lo que es huir, tener el discernimiento, porque a pesar de que me críe en medio de barrios difíciles con delincuencia y drogadicción, pues nunca fui un delincuente y nunca fui un drogadicto. ¿Sabes por qué? Porque tenía sueños grandes, porque no quería vivir el resto de mi vida detrás de una reja preso, porque quería ser sano y no quería estar como aquellas personas que yo veía en la calle, que a causa de las drogas estaban perdiendo su vida. Me duele nada más recordarlo. Yo nada más veía eso como un espejo que no quería vivir y por eso me alejaba y me alejaba y me alejaba. Por eso fui a la universidad y por eso buscaba maneras legales de encontrar dinero y una de ellas es el empleo. Por eso si tú eres empleado, yo te felicito. Estás haciendo algo legal por sacar a tu familia adelante, por salir tú mismo adelante, pero eso no significa que tengas que morir ahí. Si quieres algo más de la vida, pues aquí lo encontraste, pero tienes que aprovechar. Cuando yo veo la legalidad, que ya había una ley en Colombia que protegía el mercadero en redes. Cuando yo vi que AMBI estaba asociada a la Asociación Colombiana de Venta Directa, cuando yo vi que había respaldo, estamos cumpliendo este año 25 años en Colombia. En Argentina están 28, entran en 93, en México entran en 90, 31 años y en el mundo 62 años. Cuando yo veo esta noticia en el 79 de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, declara el plan de ventas y mercados de AMBI como una legítima oportunidad de ventas en varios niveles. Entonces yo me pongo a pensar lo siguiente, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos declara el plan de ventas y yo, wow, empiezo a ver la historia. Ah, es que las grandes empresas vieron a AMBI como un gran rival. AMBI estaba empezando, él tenía 20 años, iba a alcanzar los mil millones de dólares en facturación y los grandes empresarios dijeron, esto hay que investigarlo. Pero escucha esto, no lo estaba investigando la policía de Colombia, no, no lo estaba investigando tu primo el abogado, no, no, lo estaba investigando la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Y tras años de investigación, AMBI muestra cómo su modelo de negocio es completamente legal y sumado a eso es una gran oportunidad para cualquier ciudadano en cualquier país. Después del año 79, AMBI factura los mil millones de dólares exactamente en 1980 y empieza a expandirse alrededor del mundo como no te imaginas. Gracias a ello es que tú estás en este negocio en el país donde tú estás. Gracias a ello, gracias a la legalidad, es que puede florecer esta oportunidad, regarse alrededor del mundo y haberme dado a mí el plan de negocio hace ocho años. Gracias a ello mi nevera está llena. Gracias a ello no tengo que duplicar la escasez que veníamos duplicando generación tras generación. Gracias a que sí habían fundamentos claros, valores y principios que no atentan contra nadie, sino que al contrario favorecen al emprendedor, favorecen al que quieren. Información, un negocio líder en la industria, un negocio que está en más de 100 países y territorios, un negocio que inclusive tiene un récord Guinness por la lucha contra la malnutrición infantil. Ya hablamos del aspecto social maravilloso que manejábamos a nivel mundial, un negocio, una empresa, una multinacional, una oportunidad que ha entregado más de 58 mil millones de dólares a sus empresarios. Entonces, información que te sirve para brindarte seguridad, para que cuando des el plan no pienses qué pensará él del negocio. No, tú tienes la seguridad de lo que tienes en la mano. ¿Esta información te sirve? Sí. ¿Para qué te sirve? Para salir a la cancha a meter goles, para salir a dar el plan, para salir a vender un producto con más seguridad, que no te tiemble la mano entregando un Omega 3, que no te tiemble la mano entregando un SA8, porque tienes un producto de calidad respaldado por 62 años de trayectoria empresarial. Amway gana el premio Safer Choice. Amway es el dueño, la familia de Bosco, propietaria de los Orlando Magic, cofundadores de Amway. Amway es catalogado entre las 25 empresas más grandes del sector privado de los Estados Unidos, según la revista Forbes. Según la revista Forbes, no el diario amarillista de tu ciudad ni de la mía. Algo más grande, porque obviamente empresas grandes, noticias grandes, respaldos grandes, enemigos grandes. Por eso el negocio que tiene tu primo o tu vecino es un negocio que nadie lo conoce y que no pasa nada. Pero los negocios grandes son aquellos que le inyectan demandas y de todo porque allá es una guerra entre todo ese mundo empresarial. Y por eso, mientras estés haciendo las cosas bien, pasa lo que pasó en el año 79 con Amway. Haz las cosas bien, que el que te ataque pues va a salir perdiendo. Él va a perder su tiempo porque tú estás haciendo las cosas bien, amigo, bien. Yo encontré en el negocio de Amway una manera magnífica de crear prosperidad basado en pasos seguros. Yo no tengo ningún miedo en dar el plan. Ninguno, absolutamente ninguno. A mí lo que me da es felicidad salir a dar el plan. A mí lo que me da es felicidad promover un producto. A mí me da felicidad irme en el auto y entregarle productos a la vecina y al cliente, inclusive a clientes que me dijeron que no, no queremos emprender, eso no nos gusta, estamos felices aquí trabajando en el banco para otro. Yo dije, ok, no es tu momento para emprender, pero sí es tu momento para aprovechar estos productos de calidad que te voy a entregar, que te voy a vender, porque si no se los vendo yo, se los vende otro. Y el que se los venda, entre más clientes fieles tengamos, pues más prosperidad, seguridad y estabilidad va a tener nuestro negocio. ¿Te preocupa la estabilidad de tu negocio? Atención, si no te preocupa la estabilidad, la durabilidad, el respaldo, el largo plazo de tu negocio, enciende ya mismo una alerta, sí tiene que interesarte, porque mientras te interese el largo plazo, la durabilidad, la solidez, pues obviamente tus acciones van a estar enfocadas a que sí haya solidez, sí haya respaldo y por lo tanto vas a tener un negocio a lo largo del tiempo dentro de Amway, como lo han hecho grandes familias y grandes empresarios, que dicen yo llevo 20 años, 30 años, segunda generación ya desarrollando el negocio, tercera generación desarrollando el negocio, y son familias multimillonarias con el negocio de Amway, que llevan décadas desarrollando el negocio porque pensaron en el largo plazo. Por eso es importante esta información, un negocio con presencia mundial. ¿Por qué me impacta esta lámina? Esta lámina me impacta porque ahí dice Rusia. En 2005 Amway ingresa Rusia. En el 79 ingresa Japón, ya cumple 42 años en Japón. En el Reino Unido ingresa en el 73. En Australia ingresa en el 71, actualmente tenemos ya negocio allá. En América Latina en el 85, en el 90 ingresa México, 93 Argentina, 94 Uruguay, 96 Colombia. Se empieza a expandir en todo este mercado latinoamericano donde somos gente fuerte, donde somos gente aguerrida, donde somos gente comprometida, donde no nos gustan tanto las excusas ni la mediocridad, sino que realmente el latino es fuerte, es trabajador. No creas que porque tu primo es un vago, así es el latino. No, el latino se caracteriza por ser fuerte y emprendedor. Por eso se crean tantas empresas y emprendimientos. Lamentablemente, pues muchos de esos emprendimientos no triunfan, porque ahí es donde necesitamos la información, la coherencia, los valores, los principios. No es crear un negocio, es con qué respondes luego que creas un negocio. No es entrar a Amway. Dime cómo vas a responder a tu decisión, a ese sueño de querer avanzar en este negocio y construir grandes resultados. La información es una herramienta para tu decisión. Pero si no hay acción, no hay nada. Y de eso es lo que quiero hablarles en la próxima parte. Si no hay acción, no hay nada. Si no salimos a la cancha, no hay nada. Si no recibes el golpe en el tobillo, si no lanzas el balón al arco y lo botas lejos y hasta te frustras, ¿por qué le pegué tan mal? Me encanta el fútbol, ya se dieron cuenta. Me encantan los deportes, me encanta tener una vida saludable. Me encanta, me encanta. Ahora mismo estoy practicando tenis. Disfruté de mi primer torneo y acabo de terminarlo la semana pasada como campeón. Y apenas he entrenado cuatro meses. Todos los días, perdón. Todas las semanas. Tres horas al día. Tres veces a la semana. Todas las semanas. Tres veces a la semana, perdón. Tres veces a la semana. Entrenando, entrenando, entrenando. Aprendiendo algo nuevo. Aprendiendo algo nuevo, obviamente. Vendiendo productos a los tenistas. Vivimos en un condominio club donde hay canchas de tenis. Pues yo veía a la gente jugando tenis. Y yo dije, ¿por qué no? A mí me gustan los deportes. ¿Qué hay que hacer? Cómprate una raqueta. Cómprate unos implementos deportivos. Y matrículate aquí con este profe. Y empiezo a entrenar. Mi profesor tiene 17 años. Es una maravilla de hombre. Tiene una madurez. Un profesionalismo. Un compromiso con el tenis. Y yo todo lo relaciono con el negocio. Él es un gran jugador. Siendo tan joven. Que inclusive ya es maestro de tenis. Siendo tan joven. Porque está absolutamente comprometido. Desde sus 8 años de edad. Su vida es el tenis. Su enfoque es el tenis. Por lo tanto. ¿Por qué salí campeón del torneo de novatos? Porque mi coach está comprometido. Con lo que hace. Y con lo que enseña. Tus líderes. Están comprometidos con lo que hacen. Y con lo que enseñan. Tus líderes. Están comprometidos. En gestionar estos eventos. De calidad. Y no de calidad. Porque yo esté dando este evento. No, no, no. Todos los seminarios. Son de calidad. Porque por algo. Tus líderes. Te están colocando esa información al frente. Tus líderes. Te colocan la mejor información al frente. El mejor mensaje al frente. Para que te apalanques. Si te apalanques en estos eventos. En esta información. Salgas a hacer que las cosas pasen. Te ganes los viajes. Te ganes los incentivos. Te ganes los bonos. Te ganes todo lo que haya sobre la mesa. Porque a fin de cuentas. Si no te ganas todo. Estaríamos trabajando en base a la mediocridad. Medio hacer. Medio creer. Y no podemos trabajar en base al medio creer. O medio hacer. Tenemos que ir por todo. Entre más goles hagas. Mejor. Tú no puedes salir a la cancha. Imagínate a Lionel Messi saliendo a la cancha. No. Yo voy a hacer hoy solamente dos goles. Yo voy a hacer solamente un gol. Yo voy a hacer solamente cinco goles. No, no, no. Tienes que hacer todos los que tengas por hacer. Todos. Los hace Lionel Messi. Todos los intenta hacer. Él no cobra un tiro libre pensando en la voy a votar. Él lo cobra pensando en que va a entrar. Ahora. No entran. No entran todos. Pero en la mentalidad. Tienes que tener que todos sus prospectos van a entrar. En tu mentalidad tienes que tener que a la gente le van a fascinar tus productos. En tu mentalidad tienes que tener que tienes una gran oportunidad en las manos. Pero en tu mentalidad también tienes que ser consciente que sin acción no hay nada. Y de eso es lo que quiero hablarte en la siguiente parte. Amigos, gracias por su atención. Espero hayan tomado apuntes. Aprendido algo que les sirva. Que les llene. Que les funcione. Que les agregue valor para provocar nuevos resultados en sus negocios, en sus vidas. Y provocar nuevos resultados en cada persona que se acerque a ustedes. Nos vemos en la siguiente parte. Chao.